Música Presenta el espacio forrajero Blade, repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos Usted ya conoce el alto valor nutricional de las alfalfas WL Ahora comercializa en forma exclusiva WL Hard Extra La primera alfalfa del mercado argentino Mejorada con biotecnología Menos lignina Mayor digestibilidad Máximo control de malezas Buenos días A raíz del micro anterior de hace 15 días Algunos de ustedes nos mandaron las consultas De decir, che Pablo, siembra de alfalfa, ok Otoñal, perfecto ¿Hasta cuándo? Miren, el tema es hasta que el agua me lo permita Por la temperatura Yo no me haría demasiado problema Porque toda la genética nueva de alfalfa Tiene un mayor rango de temperatura Para soportar una siembra medianamente tardía Así que tenemos todavía bastante para darle Siempre y cuando tengamos agua No nos tendríamos que hacer mayor problema Por el tema de la temperatura Y sepan siempre que es mejor una siembra otoñal Porque el cultivo arranca con mucha ventaja A producir en la próxima primavera Mucho más sano, mucho más limpio Entonces, en ese sentido Es realmente muy muy bueno La pregunta era ¿Cultivos acompañantes sí o no? Yo particularmente Si yo quiero una pastura de alfalfa No le pongo un cultivo acompañante anual ¿Por qué? Porque al cabo de un año No tendré más el cultivo acompañante Y voy a tener pocas plantas de alfalfa Entonces, si es una zona difícil para alfalfa La queremos tener de todos modos Sembremos una pastura consociada Pero como cultivo acompañante Pensando en aprovechar la tierra Este próximo invierno Con ese cultivo acompañante En realidad vamos a salvar un año Y vamos a estar perdiendo stand de planta En los próximos tres años venidero Con lo cual me parece que la ecuación No es económicamente y productivamente rentable En cuanto a la densidad de siembra Tengamos en cuenta que nosotros Tendríamos que estar echando Entre 370 y 400 semillas por metro cuadrado Para los 120 días Tratar de lograr 120 plantas por metro cuadrado Y a partir de ahí tener una excelente Disponibilidad de forraje Ya en el primer año de uso A lo cual, si nosotros vamos a hacer una siembra en convencional Yo le diría que tendríamos que sembrar 14-15 kilos en la línea Porque en siembras convencionales Las siembras cruzadas me terminan generando algún inconveniente En la segunda pasada con demasiada profundidad de siembra Ahora, si la podemos hacer en directa Yo aconsejo echar 18-20 kilos Divididos en dos pasadas Y siempre, mandatoriamente, en la segunda pasada Sacarle la presión al órgano tapador O sea, la rueda tapadora de la sembradora Saquémos la presión Dejémosla loca Para que esa semilla quede prácticamente subsuperficial Este es el otro punto ¿A qué profundidad de siembra? No nos vayamos más de un centímetro Yo le diría medio centímetro Y les diría más Siembras subsuperficiales ¿Por qué? Porque eso me va a dar mayor velocidad de emergencia Me va a dar mayor uniformidad de emergencia Y por sobre todas las cosas Todas las plantas van a estar desde el minuto cero En igualdad de condiciones Para generarme en un futuro Un individuo planta Que me produzca mucha cantidad y calidad de forraje Entonces, tener en cuenta siempre Profundidad de siembra Tener en cuenta siempre Lo que es distribución entre surco Y tener en cuenta siempre El tema de los cultivos acompañantes Para tratar de maximizar la producción de la alfalfa O si no, trabajar como una pastura consociada En la Argentina Protegemos 200 toneladas de forraje cada 7 minutos Bemix El inoculante para psilo más usado Bemix Un producto Nexus Agro Malla Agrícola Tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium Diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo Para Latinoamérica Atados en red Música 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 CC por Antarctica Films Argentina